La selección de Venezuela debutó de forma amarga en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 ante Colombia, con derrota a tres tantos contra cero en Barranquilla. A partir de esto, analizamos cuáles fueron las falencias que desembocaron en los goles de la selección cafetera. Con una convocatoria repleta de jugadores extranjeros, se pensó que podrían hacer pie más allá del nulo proceso de trabajo de José Peseiro en cuanto a entrenamientos previos. Más allá de esto, Colombia fue superior en todas las líneas, principalmente la del medio campo en donde marcó mucha diferencia ante un Jan Herrera condicionado por una falta innecesaria desde el minuto 4 en donde vio a Marín. Tomás Rincón, por su parte, a pesar de su jerarquía indiscutible, necesita ser respaldado en la zona, pues a sus 32 años no son las mismas condiciones físicas con respecto a etapas anteriores. Apoyarlo es necesario, quizá con un tributo en el medio, lo cual no significa ser más defensivo, esto lo da la idea del entrenador y las características de los futbolistas puestos en cancha. La defensa, aquella que fue nuestro punto más alto en anteriores ciclos, hoy es del sector con más dudas y aún más con lesiones o imprevistos de último momento. Wilker Fariñez llegó a la fecha número 1 o al inicio de estas eliminatorias siendo el golero con más atajadas. Esto les dice algo, pues a mí sí, a Venezuela le llegan y mucho y por eso es una tarea pendiente para el actual cuerpo técnico y sus dirigidos. Contra Paraguay a muerte, para que pase desapercibida esta derrota ante Colombia tres tantos contra cero.